El Grupo Popular de la Diputación exige al presidente de la institución que defiende los ahorros de los ayuntamientos y de la propia diputación por encima de los intereses de su partido. Los populares han anunciado que presentarán una moción en el próximo pleno para evitar la apropiación por parte del Gobierno de España de los remanentes de tesorería de las entidades locales correspondientes al ejercicio 2019. Y queremos que el presidente de la diputación del Partido Socialista se posicione. Y esperamos que el presidente de la diputación se posicione del lado de los ayuntamientos de la provincia de Guadalajara y se posicione del lado de la diputación provincial y no de los intereses de su partido, del Partido Socialista. Le hemos oído al señor Vega durante mucho tiempo decir que él antempondrá los intereses de los municipios de la provincia a los de su partido. Y dijo en un pleno, aunque me corten las orejas. Pues bien, está por ver. Vamos a pedir dos cuestiones muy sencillas. Hay más peticiones, pero las dos básicas son que la diputación provincial se manifieste en contra de este intento de apropiación por parte del Gobierno de España de los ahorros de los ayuntamientos. Ahorros que lo que hay que hacer es permitir que los ayuntamientos se lo gasten en los servicios e inversiones que consideren oportunos y no condicionárselo. Y segundo, que la diputación provincial no le dé al Gobierno de España su remanente de tesorería.